Y hasta ahora revisamos noticias del deporte. El tenista chileno Marcelo Ríos exigió que se realice una auditoría a la Federación de Tenis luego de conocerse denuncias al organismo por presuntas irregularidades en el uso de sus terrenos. Hace pocos momentos, Jimena Guindel conversó con el presidente de la Federación de Tenis, José Ginspeter, y esto fue lo que le dijo. ¿Qué tal, Matilde? Muy buenas tardes y preocupación. Como tú lo decías, existe en el mundo deportivo por las distintas denuncias sobre irregularidades que han existido en contra de la Federación de Tenis de Chile. Recordemos que se señaló que existían deudas y sueldos sin pagos. Además de esto, se había hablado de irregularidades que está investigando el Servio Metropolitano con algunas canchas de acá, del Cerro Colorado, que significaría que estarían en subarriendo. Pero para poder aclarar todas estas deudas y qué es lo que está existiendo realmente acá en la Federación de Tenis de Chile, me encuentro en este preciso instante con el presidente de la Federación de Tenis de Chile, José Ginsperter. Presidente, preguntarle entonces con respecto a estas dudas que se han generado, incluso fue el mismo tenista chileno Marcelo Ríos quien pidió una auditoría externa. ¿De qué se trata esta auditoría externa con respecto a estas irregularidades que existirían acá? A ver, hagamos primero, hagamos una separación de cuáles son los dos grandes proyectos que tiene este directorio. El primer gran proyecto es aquí, en Cerro Colorado, donde estamos hoy día. Aquí tiene que ser el gran centro deportivo del deporte con raqueta. Tiene que estar el tenis, tiene que estar el pádel, tiene que estar el tenis beach, el racquetbol, el squash. Todos aquí. Nosotros no solo estamos luchando por la Federación de Tenis, sino que por un gran centro deportivo de raqueta. Y eso es lo que pasa en Roland Garros también. Hay pádel, hay diversas actividades con raqueta. Es absolutamente posible subarrendar. No lo tenemos prohibido en el contrato, lo he exhibido a todos. Y el pádel, subarrendó un espacio, hizo canchas de pádel maravillosas. Que donde había matorrales, donde había vagos durmiendo. Hoy día, en Cerro Colorado, con Alonso de Córdoba, hay cuatro o cinco canchas de pádel del mejor nivel. Donde la gente puede hacer deporte, donde pueden los deportistas de alto rendimiento también ocuparlo. Tener una cancha más rápida, tener una volea distinta. Entonces, lo que estamos haciendo es subarrendar ese espacio. Por eso, ellos nos pagan un subarriendo y con eso financiamos todo este recinto. Nosotros pagamos 40 millones de pesos de arriendo al año. ¿Y si existe este subarriendo y está dentro de los contratos? ¿Por qué existe entonces toda esta polémica en torno a qué es lo que ocurre, si esto es una irregularidad o no lo es? Bueno, hay que preguntárselo a los periodistas que equivocadamente y poco rigurosamente han hecho una denuncia que no existe. Yo me entrevisté recién con el periodista y le mostré los contratos y le hice una aclaración clarísima. Yo creo que es suficiente que los periodistas vean lo negativo, veamos lo positivo. Tenemos un lugar maravilloso en el mejor lugar de Santiago. Tenemos un recinto para todo el deporte con raqueta. Y hacen una denuncia que genera una crisis que no existe. Esta crisis en un mes más se acaba, pero el daño queda hecho. Pero tratemos de ser positivos. Nos recibieron en el Congreso, nos recibió la ministra, nos recibió el diputado Piloqui y el diputado Lorenzini. Y fuimos con Marcelo Río a luchar para que el tenis tenga 400 millones de pesos al año, a contar desde 2015 en adelante. Y hoy día lo quieren contaminar. Marcelo Río, con el que hablé hoy día en la mañana, sigue en el proyecto. Nos vamos a reunir esta semana, vamos a trabajar. ¿Qué sentido tiene la auditoría? Es darle confianza a las autoridades deportivas del país que los recursos que estamos pidiendo van al centro de selecciones y no a cubrir un supuesto déficit que tendría la federación. Y eso es el objetivo de esta auditoría, para que quede tranquilo. No Marcelo Río, porque él se habría ido y habría renunciado si no tiene confianza. Y así me lo dijo. No, para que quede tranquilo la autoridad deportiva del país. Somos súper auditados y además están las puertas abiertas para revisar todo lo que quieran. ¿Tenemos un déficit? ¡Claro que hay un déficit! Estamos en el segundo grupo de la zona americana. Estábamos hace cuatro años en el grupo mundial de Copa Davis. Los recursos entre uno y otro, circunstancias son enormes de diferencia. Lo único que hacen es causarle un daño a la actividad. No a nosotros, si yo me voy a ir. Cuando me corresponda, el próximo año, el que viene me voy a ir. Pero no perjudiquemos la actividad, que nos ha costado tanto. Estamos con Nicolás Mazú y Marcelo Río en Copa Davis, los mejores deportistas que ha tenido la historia del deporte chileno. No del tenis, del deporte. Están trabajando con nosotros y dándonos confianza. Entonces, ¿qué sentido tiene? Generar crisis artificiales, generar estas denuncias que le hacen solo un daño a la actividad. Bueno, muchas gracias, José. Y escuchamos entonces las palabras del presidente de la Federación de Tenis de Chile, contando y explicando realmente lo que va a significar esta auditoría externa que se va a realizar y que señalan se han realizado y se realizan durante todos los años. No existirían irregularidades, sí existirían subarriendos, pero que están dentro de los contratos. Y así entonces responde la Federación de Chile frente a esta polémica que se ha dado estos últimos días. Matilde.